Atrapadas, con Pilar Nock y Celia Cassell. Hola personas y bienvenidas un miércoles más a Atrapadas. Yo soy Celia Cassell. Yo soy Pilar Nock. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Pilar? Bueno, hoy vamos a hablar de nosotras. Hoy vamos a ser un poquito egocéntricas y no vamos a hablar con nadie, sino de nosotras. No, en serio, hoy hemos decidido hacer, porque tenemos muchas entrevistas por delante y ya tuvimos una entrevista la semana pasada, entonces hemos dicho, bueno, vamos a hacer algo más chill, más de sobre nosotras, de entretenimiento y os hemos preguntado que qué suponíais sobre nosotras. Exactamente, os hemos puesto en Instagram una cajita de estas de preguntas de pues que nos dejas y suposiciones sobre nosotras y aquí pues vamos a desmentir, bueno, vamos a ver si es verdad, si es mentira y así os contamos un poco nuestra vida y eso, un poco de entretenimiento sobre nosotras, que también está bien que conozcáis un poco mejor a las personas que escucháis todas las semanas. Muy bien, Celia, ¿cómo habla? Un aplauso, un aplauso para Celia. ¡Bravo, bravo! Si es que tenemos aquí una espectadora a mi izquierda un poco gazapada que se llama María. Hija de puta. Bueno, vamos allá, ¿no? Vamos a leer las suposiciones, que yo me muero de ganas que no las he leído. Pero bueno, antes de empezar quiero hacer un gran anuncio dentro del podcast Atrapadas y es que ya tenemos cuenta de Instagram. Es verdad, ella como lo mete ahí como buena publicista, ¿eh? Pues sí, amigos, Atrapadas ya está en Instagram, nos llamamos Atrapadas Podcast y nada, hemos decidido abrirnos la plataforma básicamente porque a veces comentamos cosas como, por ejemplo, el último podcast que fue del Enneagrama y hablamos de imágenes o cosas que en el podcast pues no podéis ver porque no os escucháis y os podemos dejar por ahí ese tipo de cosas aparte de que iremos compartiendo avances y cosas de cuando vamos grabando, contenido, recomendaciones, bueno, que nos podéis seguir por ahí. Sí, totalmente, y si tenéis preguntas sobre el podcast o recomendaciones y todas estas cosas que lo envíéis ya ahí que ya nos podéis seguir que es Atrapadas Podcast. Atrapadas Podcast, exactamente, estamos en Instagram, amigos. Y ahora sí, venga, vamos a empezar con las suposiciones sobre nosotras. Vale, a ver, yo no las he leído, entonces voy a... Vale, aquí hay muchísimas... Estoy nerviosa, no me gusta hablar mucho de mí, ¿eh? En el podcast. Pues voy a empezar contigo, ¿vale? Venga. Vale, Celia, esta chica dice... Se mea, se mea, esta tía se mea. Celia, das todo lo posible por ayudar a los demás y eres muy inteligente. A ver, no sé de ello quién lo desmienta, Pilar. ¿Tú qué opinas? Celia, ser sincera. A ver, yo consigo... ¿Sí ayuda a los demás? Sí, sí. Pero será tonta esta tía. ¿Tú te piensas? Estoy mirando a María, porque es que no, vamos, payasa. No, sí, es verdad, es verdad, ayuda mucho a los demás, sí. Se puede considerarlo. A ver, si alguien me pide ayuda, yo ayudo. Y hay gente que no me pide ayuda y aún así intento ayudar. Ya, ya, pero es que no dice que ayudes, dice que das todo lo posible por ayudar. No entiendo la diferencia. Que es como un ayudador extremo. No, a ver, no soy un enneagrama 2. La verdad, no soy el ayudador. ¡Me encanta cómo me han lanzado! Fantástico. Y que si soy inteligente, pues a ver, está mal que lo diga yo, pero pues normal, ¿no? Bien, la media. ¿Cuánto tendrás de coeficiente intelectual? ¿Podríamos traer a alguien que ha hablado del coeficiente intelectual? Eso estaría guay, ¿eh? Sería súper interesante. Y que nos haga un test o algo de eso. Muy bien. Apuntamos para próximos podcasts. Vale. Sí, bueno, ahora digo una sobre mí, ¿vale? Esta misma chica ha dicho, Pilar, su posición, lucha mucho por lo que quiere y es muy sincera. A ver. Sí. Lucha mucho por lo que quiere. Yo lo pienso. Jolín, para dedicarte a lo que ella se quiere dedicar, que es ser actriz, básicamente, tienes que luchar mucho por ello. Y tú haces todo lo posible. Lo de ser sincera, pues bueno, amigos. ¡A ratos! No, o sea, sincera es tipo, a ver, yo... Eres sincera. Voy a definir mi sinceridad, ¿vale? En plan, yo pienso que la sinceridad está un poco sobrevalorada. Es decir, si no me pides tu opinión, no voy a ser sincera contigo porque no me la has pedido, por lo tanto no te la voy a dar. Con mis amigos, siempre, absolutamente y completamente sincera. Ahora, con la gente que no conozco, es como, no es que sea sincera ni no sincera, es como que me ahorro la... Tú omites la opinión. Es como, sí, sí, sí. Bueno, pues bueno. Bueno, pues siguiente pregunta. A ver, tengo yo alguna por aquí, ¿vale? Vale. A ver, a ver, a ver. ¡Wow! Tengo una. ¡Uy, tengo una! Esta me gusta. Supongo que Pilar liga mucho. ¡No! La cara de María. Creo que esta persona efectivamente no me conoce. Siento, siento desmentir de esta situación. Sobre mí nadie supone eso. Exactamente, era una suposición. A ver, bueno. Suponéis mal. Esta persona... Tampoco nos pasa, ¿no? Hombre, a ver, hablamos de ligar mucho. Mucho no es ligar. Una cosa es ligar y otra cosa es ligar mucho. Un podcast de tertulia, ¿eh? Muy bien. Sí, perdón. ¡Ay, no, no! No pasa nada. Puedes, puedes. No, a ver, esta chica dice ligar mucho. Yo ligar mucho no ligo, ligo normal. Pues muy bien. Normal tirando para que me meto la friendzone, ¿sabes? Soy una persona muy friendzone. ¿Ligas lo que hay que ligar? Ligo lo que hay que ligar, sí. Sí lo digo. Yo este verano he aprendido... Qué toda esa actitud en esta vida, chicos. ¿Sabes? Consejito del día. Consejito del día. Muy bien. Venga, leo otra por aquí. No, leo yo, mira. Celia, al principio pareces borde, pero luego eres muy maja. ¡Ah! Me jode. Esa suposición me jode porque lo piensa todo el mundo, pero no soy... A ver, a veces soy borde, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que hay gente que duda entre si soy borde o no soy. Si yo soy borde de verdad, no tienes dudas, porque soy tajante. Pero cuando conozco a alguien de primeras, yo no soy borde, soy tímida. Sí, es verdad. Celia cambia muchísimo, en plan, cuando la traje con mis amigos el primer día me había visto. Sí, muy mal. Súper timidita, calladita. Ahora ya es social, ya habla. Claro, pero porque yo al principio, pues, tanteo el terreno. Pero en general, yo no suelo ser borde con nadie, a no ser... Tienes más borde con la gente que tienes confianza que con la que no. Sí, pero no con... O sea, no queriendo, pero con la gente que me trata mal... Pero de borde, maldita. No, con la gente que me trata mal sí que soy borde. Sinceramente. Me sale su lado de bicha, mi amor. No, pero es verdad. Su lado de uno, revertado. Porque yo suelo ser bien con la gente y hay gente que me cae fatal, y yo aún así soy buena persona, pero si encima me tratas mal, pues te jodes. Chao, papi. Eso es lo que pienso. Y soy enneagrama 1, ¿no ves? Se ha notado. Muy bien. Continúa. Hola, hola, hola. Venga, me toca. Ah, tú, otra vez. Ah, no, no, tú, tú te toca. Supongo que Pilar es bastante enojona. En plan que te cabreas. Que me cabreo... No. Error. Ay, qué mal están suponiendo sobre mí. No, la verdad es que no te cabreas mucho. No me cabreo nunca. Pero te pones un poco salty, eso sí. ¿Qué salty? En plan, salty. ¿Qué salty? Sí, yo lo noto. Aunque tú no te cabreas, pero yo sé cómo te has enfadado. ¿Pero qué es salty? Salty es... Joder, es que es un concepto. Pues si estás salty, pues que no estás enfadada, pero estás... Pues salty. Ah, sí, sí. Eso me pasa mucho. En plan rollo... Bueno, yo de base es que como que me cuesta mucho enfadarme o gritar y discutir y tal. O sea, nunca me deberás hacer eso. No, yo tampoco. Pero si algo me molesta es como lo típico de que... ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Seguro? Eso lo haces conmigo. A mí me generas en WhatsApp y ya sé qué pasa. Pero eso no es por eso, eso es porque subo del móvil. Bueno, ya. Aquí cuando me veis seguro que suponéis que estoy mucho con el móvil y paso de todo el mundo en WhatsApp. En plan rollo. Bueno, pero estás con el Instagram y con otras cosas... Pero muy poco, ¿eh? ¿Cuánto usas Instagram al día? Yo dos horas máximo. Yo menos, tía. Uy, me he pasado. No, perdón. Recortad esto. Recórtame, recórtame. Yo tengo la alarma que me dice una hora y media y ya cuando me ha dicho la alarma se acabó. Por favor, qué organizada. ¡Hala! Te lo puedes poner en recorretorio en Instagram. Truquitos de Instagramer. Supongo que Celia es una persona capaz de enfrentar los problemas que le suceden y que siempre sonríe pasa lo que pase. A ver, soy capaz de enfrentar los problemas que se me van en delante, pero no, siempre sonríe, está claro. Nunca sonríe. Eh, oye, me estás poniendo como un ogro. No, 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 pero cuando tienes un problema, ¿quién sonríe cuando tiene un problema? Nadie, está claro. Pero, venga, seguimos con esta. Pilar parece que es muy tranquila, pero creo que solo da la imagen. ¿Doy imagen de tranquila? Pues no sé si das imagen de tranquila o no en redes. Pero tranquila no eres, tía. Bueno, sí que das imagen de tranquila, en realidad. ¿En serio? ¿Soy la persona menos tranquila? Ya, pero por las cosas que compartes en Instagram y tal, sí que puedes dar esa imagen. Es que, ¿sabéis lo que pasa? En plan, yo entiendo como que puedo dar esa imagen porque a mí lo que pasa es que Instagram, en plan, como las redes sociales en sí, para lo que los utilizo, es como para relajarme. No que, no, o sea, no es que los use para relajarme, sino que lo que más consumo es por inspiración, vídeos así súper tranquilos, en plan, sobre todo inspiración. Y para mí las cosas que me inspiran suelen ser tranquilas. Entonces, a lo mejor por eso doy esa imagen. Pero en mi día a día soy, creo, súper nerviosa, impaciente, intranquila. Bueno, tengo el combo de... Sí, real, ¿eh? De que no me siento en todo día. Está súper interesante este tema porque al final ves la diferencia entre la imagen que das y lo que luego realmente eres. Totalmente, nunca me imaginaría que diera la imagen de tranquila. Claro, ¿no ves? Que al final, pues eso, en las redes veis a gente que luego en la realidad... No sé, yo es un espejismo de mi persona, chicos. No, pero es verdad que podemos proyectar cosas que, Jolín, pues tú en alguna parte de tu vida serás tranquila, pero no es lo que tú eres en un conjunto. O sea, que la imagen que pueda tener la gente de ti, luego, ¿sabes? Claro, me voy a pensar de ti que eres bruja. Hay una chica aquí que supone que es Celia Bruja, ¿qué opinas? No, que si me gustaría hacer brujería. Pues sinceramente no me gusta mucho ese rollo. Súper interesante esta y muy relacionada con un futuro podcast que dice... Supongo que disfrutáis de todo a tope siempre. Sabéis vivir en el presente. No. O sea, me encantaría, ¿eh? Pero no soy capaz. Yo, depende. Es que justo... O sea, lo he dicho porque... Yo creo que el único sitio donde he vivido mi presente, concienciadamente, en plan, rollo, siendo consciente de que estaba viviendo mi presente ha sido en Molise en verano, pero porque era una burbuja donde los patrones por los cuales me rijo mi día a día, inevitablemente, que son el capitalismo, el patriarcal... O sea, en mi día a día yo tengo un montón como de capas sobre mí que no controlo porque es lo que hay y aunque yo me intente de construir y salir de ahí, es un trabajo. Sin embargo, allí era como otra movida. Era como no me regía... O sea, yo no pensaba en cuánto voy a cobrar en fin de mes, en si voy a comer la semana que viene, en X o B. Era una burbuja donde vivía allí y era lo que había allí y disfrutaba el allí. Pero cuando sales de algo así y vuelves a la vida real, puedes intentar hacerlo, pero creo que es muy difícil, ¿eh? Yo estoy de acuerdo también. O sea, a mí me gustaría... Es que justo lo he comentado en mi último vídeo, tía, esto. Y decía en el vídeo que me da rabia que me estoy dando cuenta de que, tío, llevo, por ejemplo, en Madrid dos semanas y que me da rabia no estar presente en esta etapa de mi vida que además tiene que ser una etapa súper bonita. Y sí que siento como que estoy un poco, pues eso, alejada de sentirme presente en mi vida. Sí, totalmente. Y creo que el COVID ha ayudado mucho, ¿eh? A sentirse presente. Sí, sí. Lo que pasa es que obviamente pienso que el ser humano sí se adapta muy rápido a las cosas, pero luego también se olvida muy rápido de todo. En plan, es como que en la cuarentena también era súper... Yo creo que este año ha sido uno de los años que más presente he estado en el presente, porque al final la cuarentena era igual. Era el día a día y ya está. No, y esa situación... En tu día a día. Como tampoco sabemos qué planes vamos a poder hacer en el futuro, sino que tenemos que ir un poco con lo que vamos haciendo día a día, sí que pues como que nos trae un poco más al presente. Es un tema súper interesante. Es muy complicado, sí. Del que vais a tener un podcast muy pronto. O sea, es que aquí tenemos contenido para todo el mundo, ¿eh? Tenemos ya todo programadito. Sí, sí, pero va a estar guay, ya veréis. Su posición, que sois buenas estudiantes y que soleís caer bien a la gente y crear buen rollo. ¿Yo soy buena estudiante? Pilar también ha sido siempre buena. Bueno, bueno, bueno. Yo era... O sea, me considero muy inteligente y no buena estudiante. O sea, es que claro, ¿cuál es el concepto de buena estudiante? Para mí buena estudiante no es sacar buenas notas. A ver, sí. Yo siempre saco buenas notas, pero no considero que haya sido una persona súper disciplinada. Ah, bueno, claro, a ver, claro. Es que esto cambia mucho. Es que ser un buen estudiante era estar callito en clase, estudiar mucho y sacar buenas notas. Yo ni me callaba en clase porque hablaba por los codos, ni estudiaba porque no es que no me hiciera falta, porque eso era una súper flipada. No, 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 es verdad. Era como que... A ver, hija, has estudiado... Has estudiado comunicación audiovisual. Totalmente, tiene que ser un... Y yo lo mismo. No es sabida para estudiar comunicación. No, pero es verdad. Yo lo mismo. O sea, vale, de hecho que sí soy buena estudiante, pero porque saco buenas notas. Pero, sinceramente, es que yo no estudio mucho. No, ¿ves? Si es que yo igual. La gente... Buen estudiante, pues a ver. La gente que vaya conmigo a clase, pues... Bueno, mis amigos de clase lo saben, pero tengo suerte. Bastante suerte, de hecho. Totalmente. Y que soléis caer bien a la gente y crear buen rollo. ¿Crear buen rollo? Yo pienso que sí. Sí, a mí me pasa una cosa que tengo que cambiar mi personalidad, fuera coña, porque es algo horrible y es como que no soporto... Porque, claro, no le puedes caer bien a la gente, a todo el mundo. Claro. Y es algo objetivamente real. Y a ti te jode eso. No es que me joda, pero no me jode, en plan, no me duele y lo entiendo. Y es como no quiero caer bien a todo el mundo, pero quiero saber el por qué, ¿sabes? Porque en el fondo te chirría y dices qué es lo que no te gusta de mí. Sí, es como que quiero saber eso, en plan... Es horrible, es horrible. Es algo como de mi personalidad que es como... Pues chill, ¿sabes? O sea, ya está, no le puedes caer bien a todo el mundo. Es algo súper lógico, pero sí que hay algo dentro de mí que como que dice... Jo, pero en plan, ¿por qué? En plan, yo entiendo como que no quiero estar, pero dame una explicación y luego ya te vas de mi vida, ¿sabes? En plan, no sé por qué me pasa eso. Y yo de primeras... Yo no, tía, o sea... No, Celia... Es verdad, ¿eh? Yo no caigo bien de primeras. Yo pienso, o sea, de hecho, no. O sea, bueno, a mí me pasa lo siguiente, que es... O te caigo genial, o te caigo fatal, pero no hay un punto intermedio. O sea, no es indiferente, ¿sabes? Y me pasa eso y suelo caer mal, pues sí, porque... Tu hermana es más tipo yo. No, que es que tú tienes una idea de mi hermana que no es así. Mi hermana es igual que yo. Que no... Mi hermana o te cae genial o te cae fatal. Yo también lo pienso. Mi hermana está escuchando esto y es lo mismo. Yo te apoyo, Claudia. Claudia va a decir lo que digo yo, pero bueno. Siguiente. Ah, bueno, y lo del buen rollo, sí, eso siempre. Bien. Que sois muy intensas. Bueno, a ver, sí. Tú más que yo. Yo antes era más intensa. ¿Que yo soy intensa? María está poniendo una cara de... Sí. Pilar, literalmente, el otro día trajiste a tus amigos a casa y te pusiste a llorar delante de todos, en plan, os quiero, tal, no sé qué guapi, eres intensa. Sí, pero porque yo hago agua de la risa. Bueno, pues me parece muy bien que no te estoy juzgando, pero me refiero, eres intensa. Fue increíble. Fue mi cumpleaños, ¿vale? Que me puse un poco emocional y me puse a agradecer a los amigos que tengo porque me siento muy feliz. Por eso. Y yo también soy intensa, pero menos. Antes era mucho más intensa que ahora. Sí, es verdad. Tú eres más dramática. ¿Más? ¿Yo? Ah, vale, pensaba que dices Pilar. No, Pilar imposible. Pilar está en su máximo. Ella es más dramática. Tampoco es ya así tan dramática, ya pasó de todo, tía. Un poquito dramática. Yo soy organizada. Que es diferente, guapi. ¿Cómo organizada? Pues organizada y cuando no me sale algo estoy dramática. Pues ya está, eres dramática. ¿Que sois muy seguras de vosotras mismas? Sí y no. Ojalá pudiera ver las caras de este podcast. A medias. En plan, bueno. A medias en plan, bueno. Sí. Yo depende del ámbito de mi vida. Es que yo opino como que la autoestima y la seguridad son cosas como que, vale, sí, puedes decirlo globalmente porque una persona te da una energía de que si tiene autoestima o no o si es segura o no, pero yo, o sea, soy como incapaz de definirme si lo soy o no lo soy o si tengo buena o mala autoestima o seguridad o no seguridad. Como en general, ¿sabes? Es como que yo pienso, profesionalmente puedo tener una seguridad, en mis relaciones emocionales puedo tener otra seguridad, ¿sabes? No sé. El otro día estuvimos hablando de este tema, de la relación entre seguridad en ti mismo, autoestima y todo eso. Sí, es verdad, tuve un debate bastante interesante. Sí. Y yo pienso, pues, yo pienso que ahora soy bastante segura de mí misma y creo que lo reflejo, pero hay ámbitos de mi vida en los que no. Sí. Yo pienso que depende mucho del ámbito de mi vida. Exacto, yo también pienso eso. Sí, que en algunos ámbitos soy súper segura y en otros menos. Vale, para Pilar. ¿Te sientes súper orgullosa y afortunada de ver el éxito que están teniendo tus amistades? ¡Ay! Y está aquí María al lado, sí, es verdad. O sea, yo de verdad a veces lo pienso y digo, Dios de mi vida, que panda nos hemos ido a juntar, o sea, es que es muy heavy. O sea, es que cuando, sí, es que cuando no le pasa algo a uno, le pasa algo a otro y cuando no a otro y cuando no, o sea, pero ya no hablo de éxitos, o sea, de, bueno, voy a meter aquí toda la propaganda y ese estreno hit, que es la serie de María que está aquí al lado, de la cual me siento súper orgullosa y que tenéis que ver. Todos los lunes, ¿no? Y claro, yo ahí me sentía... En Televisión Española, ahí la tenéis. Yo, claro, yo me sentía súper orgullosa de ella porque he compartido con ella escuela tres años y ha sido como, Dios mío, el bebé ha crecido y esto es muy fuerte lo que está pasando. Pero ya no solo eso, sino es que todo, ¿sabes? O sea... Pero a ver, explica tu contexto, tus amigos son actores, entonces estás hablando de ese tema. Sí, pero tú también, por ejemplo. Bueno, vale. Yo me he considerado súper orgullosa de tu éxito. Guapi, qué éxito. No, pues sí, mira, a mí me parece que el contenido que hace Celia, su canal y todo, tiene un éxito dentro de su margen de éxito, ¿vale? Obviamente no es Willyrex, pero... Pues gracias a Dios, sinceramente. Pero, pero yo entiendo que para mí eso es éxito. Y para mí que una amiga... Yo qué sé, es que ya hablo... Yo me alegro de todo en general. Una amiga que ha acabado la carrera y para ella soy súper costosa. Yo cuando Patricia acabe la carrera voy a ser la persona más orgullosa del mundo de mi amiga Patricia que por fin ha acabado la carrera, ¿sabes? Y luego del éxito... Sí, es que el éxito es una cosa que también da mucho que hablar. Atrapadas en el éxito. Cuidadito con el éxito. Que el éxito se cree que es una cosa... Joder, de un podcast salen 20 podcasts más, ¿eh? Es que lo del éxito... Tenemos temas para rato. Lo del éxito lo podríamos comentar contigo hoy. Es que... Con María. Muy bien. Porque el éxito es algo... Me parece un tema súper guay, ¿eh? Es súper interesante porque la gente cree que el éxito... O sea, la gente concibe... Lo primero con lo que concibes el éxito es con algo superficial. Es con fama, con dinero y tal. Y hay muchas más... Y cuidado que luego... Es el éxito subjetivo, yo creo. Totalmente. Totalmente. Mira que bien. Vamos a poder hacer encuestas en nuestro nuevo Instagram, Atrapadas Podcast. En el que vamos a poder poner todos estos temas, lo que quiere la gente que hablemos y demás. Es que de este podcast nos han salido... Muchísimos. Sí, claro que sí. Esto es una cosa maravillosa. Y yo tengo la última para ti. La última, venga. Pues a por ello. Sí. Celia. Que aunque seas un sol de persona, no tienes mucha paciencia con la gente. Qué mala. Es que cómo le encanta, ¿eh? Me encanta. Yo pienso que soy un sol, sí soy un sol. Pero no tengo paciencia. Sí tengo paciencia, pienso, ¿eh? Contigo concretamente tengo mucha paciencia. Sí, claro que sí. Contigo tengo paciencia. Bueno, y tú conmigo las dos. Porque si no tuviese paciencia ni tú conmigo, acabamos a hostias, vamos. Ya, es verdad. Es cierto, sí. Sí que pienso que tengo paciencia. Sí, sí tienes paciencia. Porque yo no me suelo picar. O sea, picarme sí, pero cabrearme de decir, discutir y demás. Sí, es verdad. Celia es más paciente de lo que parece. Es que pareces muy poco paciente porque aunque sea la primera vez que lo digas, lo dices ya como muy intensa. Claro, no. Es que hay desmiendo. Es que los que... Si digo lo que pienso, pero tampoco busco jarana. No sé. Jarana. En plan. Me huele los sobacos. Me huele los sobacos. Dilo en el podcast. No lo voy a cortar. Si esto es lo mejor del podcast. Que lo cortes. Que te pinta de sobrante. Es que se me ha olvidado antes. Por hoy hemos tenido suficiente. Pilar, podremos hacer una segunda parte de esto que ya veo que te encanta hablar de ti. No. No, 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 no. Pero perdóname. Nos estamos tirando cuchillos, pero es broma todo eso, ¿eh? Nada, ¿quieres comentar algo más? ¿Alguna recomendación? ¿Algo de última hora? ¿O hasta aquí hemos llegado? No, yo soy una persona muy tranquila. Sí, muy bien. Estoy esperando paz en mi Instagram. Muy bien, me parece. Ya está mucho por hoy, chicos. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Que nos vemos en las redes sociales y que os pondremos muchas encuestas porque ha habido muchas ideas como para ver cuáles queréis ir viendo antes y después. Así que pues arroba atrapadas podcast en Instagram. Nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Evox. Estamos en todas partes, amigos. Exactamente. Sí lo digo, guapo, sí lo digo. Así que nada, que muchísimas gracias por escucharnos y que nos escuchamos el miércoles que viene. Un beso. Chao. Atrapadas con Pilar Nock y Celia Cassell.